Bien, así es, Francia y Orellana, nos encontramos precisamente en el Alma Mater de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Porque vea usted, en este momento se registra lo que es una protesta por parte de los estudiantes. Y es que según las consignas que gritan alguno de ellos, o bueno, todos, los que se encuentran en el Alma Mater y los que pueden ver en imágenes de mi compañero René Martínez, es no a la reelección de Herrera. Y precisamente vamos a hablar con alguno de los estudiantes que están acá sin mostrar las caras, por favor, René. Solo para hacer mención e informarle a todo el pueblo hondureño. Hay varios edificios tomados, esto, para apoyar lo que es la protesta. Porque no quieren la reelección del que está en este momento como rector interino Herrera. Bueno, el día de hoy, como movimientos independientes y representantes de asociaciones de carrera, nos encontramos en una protesta pacífica en el cual realizamos una movilización interna dentro de la máxima casa de estudio para evitar la reelección del rector Francisco Herrera. Ahora, ¿van a estar constantes protestas durante esta semana? Bueno, nosotros estamos tomando medidas necesarias, estamos en asamblea permanente con nuestras bases y estamos buscando mecanismos de protesta en los cuales, si no nos quedan otras vías, pues vamos a necesitar agudizar la crisis y empezar a tomar establecimiento. Ahora, para los estudiantes que no han llegado todavía a la universidad, que no están todavía a su clase, ¿los edificios están disponibles o no? Sí, todos los edificios siguen disponibles. Solo fue la toma momentánea para realizar la movilización interna. Bien, compañeros, esto es lo que se registra y pueden ver, tienen incluso carteles de Ciudad Universitaria, Revolución Pública para Todos y también del Movimiento Amplio Revolucionario Hondureño. De momento, esto es lo que se registra, este es el ambiente, hay muchos estudiantes en todo el alma mater, pues protestando en contra de esta reelección porque hay seis candidatos que están postulándose para, pues rector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y entre ellos está el actual rector interino, Francisco Herrera. De momento, compañeros, si no hay consulta, yo retorno con ustedes. Bueno, gracias María Fernanda Martínez, también Rogelio Trejo en el norte del país, la situación que están viviendo los pobladores de...